Siempre me da mucho gusto verla, la recibimos, somos los chilovences, cálidos, buenos anfitriones, muy buen evento en la capital, el evento de la capital fue interno meramente, bueno los dos, pero digamos interno con las dirigencias, consejeros, dirigentes estatales, consejeros estatales, nacionales, alcaldes, diputados sagrados, muy buen evento y luego ya con toda la militancia de la región sur del estado, un gran, gran evento y muy contento, saludarla básicamente es un buen.